Tú no sabes, pero yo he perdido tanto tiempo ya que no estás Tú no sabes, pero sigo yo esperando tu regreso un día Tú no sabes, sigo noche a noche aún llorando por ti Tú no sabes, pero tú has tirado el barrio muy dentro de mí Pero yo no sé, que debo hacer contigo corazón Pero sigo encadenada a tu amor en la ola de tu cariño Pero yo no sé, que debo hacer contigo corazón Pero sigo encadenada a tu amor en la ola de tu cariño Tú no sabes, pero yo he perdido tanto tiempo ya que no estás Tú no sabes, pero sigo yo esperando tu regreso un día Tú no sabes, pero sigo noche a noche llorando por ti Tú no sabes, pero tú has tirado el barrio muy dentro de mí Pero yo no sé, que debo hacer contigo corazón Pero sigo encadenada a tu amor en la ola de tu cariño Pero yo no sé, que debo hacer contigo corazón Pero sigo encadenada a tu amor en la ola de tu cariño Pero sigo encadenada a tu amor en la ola de tu cariño